Te saluda Samuel Saucedo y te doy la bienvenida a este espacio de crecimiento personal como todos los martes para poder conversar, para que puedas también llevarte herramientas que te sirvan en tu diario vivir. Y hoy te traigo un tema súper interesante porque nos atraviesa a todos, que es cómo desarrollar resiliencia. Creo que todas las personas tenemos problemas, situaciones adversas que nos toca enfrentar a diario y tener herramientas nos puede favorecer a que podamos nosotros resolver estas situaciones de una manera un poco más positiva, proactiva, rápida. Y por eso me gustó una imagen que encontré de una persona que está caminando y de golpe recibe un golpe, valga la redundancia, de una pelota de estas que se ocupan para demoler edificios. Y la persona, en este caso esta chica, se mantiene firme ante ese golpe y vemos cómo se destruye ese instrumento con el contacto que hace con esta persona. Y la idea un poco de hoy es eso, que podamos llevarnos herramientas para que cuando aparezcan las situaciones adversas que suelen ser grandes, nos asustan, que vienen de imprevisto, puedan, sí, desarticularse o desarmarse como vemos ahí en esa imagen. Y me gustó una frase que explica muy bien que la resiliencia no tiene que ver, sí, con un don. Ahí dice la frase, la resiliencia no es un don, es una decisión que tomamos cada día para seguir adelante, incluso cuando todo parece estar en contra nuestra. Creo que esta frase lo deja muy claro, que no se trata de dones, de capacidades innatas, sino de decisión para poder afrontar una situación adversa y poder adaptarnos de la mejor manera con estas herramientas que te voy a compartir hoy para poder seguir adelante en la vida. Ya que muchas veces hemos escuchado seguramente de personas que ante una situación adversa se han paralizado o se han estancado en la vida. Y no es la idea que nosotros lleguemos a esos lugares ya que fuimos predestinados para poder desarrollarnos y crecer a pesar de las situaciones difíciles que nos toca pasar. Y como dije al principio, todos pasamos por situaciones complicadas, todos tenemos problemas y la diferencia está en cómo la afronta cada uno, en qué decisiones toma cada uno de nosotros para hacer frente a esos problemas. Vamos al punto número uno de cómo desarrollar resiliencia y tiene que ver justamente con esto de cultivar una mentalidad positiva. Ante una situación difícil esto es desafiante porque yo generalmente quiero hacer foco en lo negativo, en cómo no me di cuenta quizás por una negligencia o un descuido que tuve y me pasó algo que no quería. O estoy, sí, pensando en esa situación porque a mí, si yo soy una persona que me esfuerzo, que trato de hacer bien las cosas, ¿por qué me toca esto a mí? Y me pongo a pensar en cuestiones del pasado que ya no las puedo, sí, controlar, que no las puedo manipular y eso me quita energía, cuando acá lo que me aconseja es que yo cultive una mentalidad positiva. ¿De qué se trata esto? De poder dentro de esa situación adversa buscar el lado positivo. No se trata de negar la realidad, sino de poder buscar el lado positivo. Y me parece tan genial esta imagen porque dentro de todo lo negativo yo puedo crear algo positivo. Puedo cultivar una mentalidad positiva, como vemos en ese dibujo, mirando lo bueno, sí, de la situación. Quizás estoy, no sé, con un problema en el trabajo, pero puedo decir, bueno, tengo salud, tengo la posibilidad de poder responder ante esa situación porque todavía tengo salud. Entonces, dentro del problema busco el lado positivo, ¿qué todavía tengo para poder hacer frente a esa situación? Y otra herramienta que se puede utilizar acá también para cultivar una mentalidad positiva es el agradecimiento, la gratitud. ¿Por qué cosas estoy agradecido? Entonces, de la situación adversa buscar lo positivo, sí, y también practicar la gratitud. Eso me va a llevar a mí a poder comenzar a pensar de manera diferente y salir de lo negativo. Porque cuando yo me enfoco solamente en lo negativo, me cierro mentalmente, no veo posibilidad y todo está negro. Y acá el desafío es que yo pueda, sí, buscar esas cosas que están todavía presentes, que son reales y que me pueden servir para apalancarme en esta situación que me toca atravesar. Punto número dos tiene que ver con las relaciones. Es muy importante que yo establezca relaciones saludables. ¿A qué vamos con relaciones saludables? Relaciones que nos ayuden a sobreponernos, a atravesar esa situación y que nos sirvan de apoyo. No que sean personas que estén hablando siempre del problema, remarcándome los errores y viendo todo lo negativo en mí, sino que sean personas que me ayuden a sobreponerme. A decir, bueno, vamos para adelante, contá conmigo en lo que te pueda ayudar, sí, voy a estar a tu lado. Entonces, generalmente eso sucede o en la familia, con amigos o con personas que son muy allegadas a nosotros en el trabajo o en el lugar donde yo me desenvuelvo habitualmente. Cuando yo pensé en este tema, estaba recordando, sí, una de las situaciones adversas que me tocó y me marcó en la vida fue cuando mi mamá se enfermó de cáncer. Y eso, siendo yo comenzando la facultad, me tocó, digamos, de manera muy sorpresiva, ya que mi mamá se fue a hacer unos estudios para mejorar su calidad de vida y, bueno, le detectan eso que no estaba ni siquiera planeado. Entonces, esto de poder tener personas que estén a mi alrededor en esa situación, porque ella se tuvo que ir a Buenos Aires con mi papá, nosotros nos quedamos solos con mi hermano, y tener una red de contención es muy importante ante este tipo de situaciones debido a que uno sabe con quién puede contar. Y ahí me acuerdo patentemente de los familiares, de mis compañeros de la facultad, sí, y todo eso hace que uno no se sienta, sí, tan solo en esas situaciones. Porque generalmente nos queremos aislar cuando estamos pasando por un problema o por una situación adversa. Y acá el desafío es que podamos nosotros establecer relaciones saludables con esas personas que te van a ayudar a salir adelante, que te van a ayudar en lo que necesites en ese momento. Entonces ellos, esas personas son las que nos sirven a nosotros, como siempre se llama, lo solemos escuchar, como red de contención. Así que, cultiva buenas relaciones para que cuando te toque atravesar por las situaciones adversas, tenga personas que quieran estar a tu lado para apoyarte, para ayudarte a sobreponerte ante la dificultad que te toque atravesar. Número tres, tiene que ver con que yo sea consciente de la realidad que estoy atravesando. Entonces, yo necesito poner en tener presente qué es lo que yo estoy atravesando, qué es lo que yo estoy sintiendo. No se trata, como dije al principio, de negar la realidad, sino de aceptarla. Bueno, ¿qué es lo que me toca? Bueno, en este caso era una enfermedad que, todos sabemos, cuando escuchamos la palabra cáncer, es pesada. Entonces, a mí, por ejemplo, me tocó atravesar esa realidad al principio que uno siente. Siente miedo, siente tristeza, pero cuando uno empieza a aceptar la realidad que le toca y que las cosas necesitan seguir su curso, uno se apoya en esas relaciones que mencionamos en el punto anterior y trata de transitar esas emociones de la mejor manera. Entonces, no es negar, no, no pasa nada. No, sí, la verdad es que me duele, la verdad es que me siento desorientado, no sé para qué lado correr, pero el tema es poder hacernos conscientes y esa red de relaciones de amigos nos pueden ayudar justamente en esos momentos. En mi caso, me tocó hacerme cargo del negocio, de la familia, cuidar a mi hermano, a pesar de que los dos somos grandes, éramos en ese momento de la vida, pero había que cocinar, había que encargarse de las cosas de la casa, mis padres no estaban acá. Entonces, todo continuaba y uno se tenía que hacer cargo de eso. Y por eso digo que uno tiene que aceptar la realidad y poder transitarla de la mejor manera. Y por eso mencionamos, punto número uno, cultiva una mentalidad positiva, rodeate de gente positiva, o sea, establecer relaciones saludables para que puedas aceptar y transitar esto de la realidad que te toca atravesar. Por eso ahí vemos una imagen de una persona que se está tomando su momento de reflexión, está sentado, pensando, y eso es lo que tenemos que darnos permiso para poder hacerlo. No quedarnos en ese lugar, sino si tenemos que llorar, lloramos, si tenemos que tomarnos un tiempo para pensar, nos tomamos, pero no habitar en esos lugares, sino aceptar la realidad y enfrentarla para poder seguir avanzando. Y avanzamos en el punto número cinco en esto de desarrollar resiliencia, y tiene que ver con desarrollar habilidades de afrontamiento. Me llamó la atención esto de habilidades de afrontamiento, pero es algo que está muy en boga justamente porque se trata de transitar las emociones de la mejor manera. Ahí vemos una imagen en la siguiente que, no sé, hay un tejido, hay unos dibujos de unas hojas sobre una agenda. Entonces, cada persona tiene su manera de poder transitar esas emociones que quizás no sean tan positivas. A lo mejor son emociones que traen tristeza, que traen desánimo, o que nos dejan un poco desorientados. Y bueno, buscar la mejor manera de canalizar esas emociones, porque si no nos quedamos atrapados y eso hace que las personas entren en depresión y no quieran seguir con su vida, se dejen estar, y uno ahí ya empieza a notar en la manera de, en su aspecto físico, en su manera de relacionarse, se aíslan de las personas. Bueno, para no llegar a eso, yo tengo que buscar algo que pueda hacer y que me guste hacer. No sé si, como vemos ahí en la imagen, te gusta tejer, bueno, tejer, te gusta escribir, te gusta escuchar música, te gusta salir a caminar, bueno, hace algo, te gusta dibujar, como vemos ahí, hace esas cosas para que te permitan transitar esas emociones. En mi caso, cuando yo estaba pasando por esa situación de la enfermedad de mi mamá, lo que me sirvió mucho fue escribir, escribía cómo me sentía y también me llevó también a, perdón, a escribir a mis amigos. En ese tiempo tenía personas muy cercanas y esa situación de la fragilidad de la vida me llevó a un espacio de reflexión que yo empecé a escribir cartas de agradecimiento a las personas que yo más quería y esas personas que estuvieron ahí desde el momento uno conmigo. Entonces, cada día le escribía una carta diferente a esas personas. Y de ahí aprovechaba, porque eso me ayudó a manejar las emociones, pero también a ser agradecidos con aquellas personas que estaban día a día preguntando por la salud de mi mamá, cómo estábamos nosotros, si necesitábamos algo. Entonces, en mi caso, como les dije, fue escribir y también hacer cartas de agradecimiento a las personas que estuvieron a mi lado. Entonces, elegí la acción que más te guste para poder afrontar esta situación difícil y que te permita canalizar esas emociones negativas y que puedas sobreponerte lo más rápido posible. Y el siguiente punto tiene que ver, sí, con establecer metas realistas. Como yo les comenté, yo estaba en la facultad en esa época. Estaba haciendo seis materias. Cuando me entero de lo que estaba atravesando mi mamá, les aviso a mis compañeras de estudio que iba a cursar solamente dos materias porque tenía que hacerme cargo del negocio, también de la casa. Entonces, poder establecer metas realistas, lo que nos ayuda es a no frustrarnos. Porque si yo quiero seguir con mi vida como que nada pasa y mantengo los mismos estándares, los mismos objetivos, probablemente no llegue debido a que hay un punto de quiebre de una situación adversa que en alguna manera, en algún aspecto de mi vida me va a afectar y eso probablemente va a hacer que también sean afectados mis resultados, ya sean metas objetivos que yo tenga. Por eso es bueno, cuando paso por una situación así, reevaluar todo y ajustar en función a la realidad, como vimos en el punto anterior, a la realidad que estoy atravesando. Entonces, las circunstancias para mí habían cambiado en esa época. Entonces, bueno, ajusté los horarios de atención en la oficina, ajusté mis materias en cuanto al cursado que estaba haciendo ese año y también tuve que organizarme en otras cuestiones de la casa porque había que hacerse cargo de todo eso. Entonces, establecer metas realistas te va a ayudar a seguir traccionando hacia adelante y poder sentir motivación porque vas a seguir avanzando y eso te va a dar la alegría de decir, bueno, puedo lograr, puedo seguir con mi agenda a pesar de que no al nivel que puse al principio, pero sigo traccionando, sigo avanzando. Y eso genera bienestar y vuelve a darme energías para seguir adelante. Entonces, ajustá tus agendas, tus metas en función a la situación que estás atravesando para no frustrarte. El siguiente punto tiene que ver con buscar el aprendizaje y el crecimiento. Esa etapa de mi vida fue una de las etapas donde más rápido aprendí sobre el negocio, donde más rápido aprendí sobre relaciones y donde más rápido aprendí sobre cómo manejar desafíos que se enfrentaban en mi parte como estudiante, dentro de la casa, dentro del negocio. Y eso fue todo capitalizado porque me di cuenta que podía hacer muchas cosas y que tenía gente que me podía asesorar, que me podía ayudar, que me podía colaborar inclusive. Y todo eso antes no lo veía. Pero cuando pasó esta situación adversa, pude encontrar un montón de aprendizaje en cómo manejar el negocio de una manera mucho más ordenada y eficiente, ya que pude vivir de primera mano, manejando desde el principio hasta el final de cada día, qué cosas podíamos crear, qué cosas podíamos ajustar. Y eso fue beneficioso porque trajo mejoras en nuestra parte administrativa. Me ayudó mucho a identificar las relaciones, quiénes estaban a mi lado, cómo se hacía para delegar ciertas cosas. Cuando antes delegar no era algo que esté dentro de mi mundo, sino que en ese momento sí tuve que delegar porque me encontré con una cantidad de cosas. Y ahí pude entender que hay personas que están dispuestas a colaborarnos, a ayudarnos. Por eso digo que aprendí mucho sobre relaciones. Y después de desafíos, cuando tenía que enfrentar algo, una situación difícil dentro de lo que ya estaba enfrentando, había personas que estaban dispuestas también a asesorarme, a ayudarme en cómo realizar determinada acción para poder enfrentar ese desafío que estaba atravesando. Entonces todo eso es un aprendizaje y nos eleva como persona. Por eso las circunstancias difíciles, cuando nosotros aprendemos a ser resilientes, nos capitalizan como persona en nuestro desarrollo personal y en nuestro liderazgo. Y el último punto tiene que ver con que yo mantenga una rutina saludable. ¿Qué significa esto? Que yo siga cuidando mis horas de sueño, que siga cuidando mi alimentación, que siga cuidando mi cuerpo con ejercicios. En mi caso, en esa situación de mi vida, yo salía a caminar y a correr. Y eso era algo que me ayudaba, digamos, a mantener los pies sobre la tierra, a estar enfocado, a estar también saludable y con energía, para poder seguir haciendo las cosas que tenía que hacer en esa temporada de mi vida. Por eso es bueno que nosotros podamos entender que hay herramientas para adaptarnos a las situaciones difíciles. Herramientas como las que te compartí hoy, que podés utilizar para no quedarte en esos lugares y poder continuar con tu vida. Porque hay gente que cuando viene un problema difícil no duerme. Hay gente que cuando viene una situación difícil no se alimenta bien. Hay gente que cuando viene una situación difícil no cuida su cuerpo. Y todo eso después termina agrandando o empeorando la misma situación adversa. Porque ya no solamente tengo que enfrentar una situación, sino que yo también estoy siendo parte de ese problema. Porque no tengo la lucidez necesaria porque no estoy durmiendo bien. No tengo la fuerza necesaria porque no me estoy alimentando bien. No tengo la energía necesaria porque estoy descuidando la parte física. Y eso, en vez de ayudarme a salir de la situación, al contrario, me entierra más y me veo más desesperado, más deprimido, más angustiado. Por eso, la idea del programa de hoy es que vos puedas aplicar algunas de estas herramientas cuando te encuentres frente a un problema que funciona. Te puedo asegurar que funciona. Y yo, dentro de todo esto, creo que en el punto número uno, cuando hablamos de cultivar un pensamiento o una mentalidad positiva, como persona de fe, sentirme también aferrado a Dios en esas circunstancias es lo que me ayuda a mantener un pensamiento positivo. Porque cuando uno mantiene fe, cuando uno mantiene la esperanza, uno puede seguir avanzando. Entonces, como dice la frase, la esperanza es lo último que se pierde. Bueno, que realmente tengas esperanza ante las situaciones que te toque atravesar, que tengas fe, que creas que, y es un principio bíblico, nadie recibe una situación adversa más de lo que pueda soportar. Porque Dios dice que cada uno de nosotros tiene la posibilidad, la habilidad y la facultad para sobreponerse a las situaciones que nos toca atravesar. No hablamos de las de los demás, es la que me pasa a mí. No viene una situación más grande de lo que yo pueda soportar. Es un principio. Entonces, si me vino, es porque yo puedo hacer frente. Por más difícil que sea, la puedo hacer frente. Y esa es una mentalidad que me puede ayudar desde el momento uno, mantener, cultivar esa mentalidad positiva, te va a ayudar a seguir adelante y aplicar el resto, te va a potenciar mucho más. Así que ese fue, digamos, el consejo, en estos siete tips del día para poder desarrollar resiliencia, una capacidad de adaptación ante los desafíos que nos trae la vida. Y si Dios quiere, nos vamos a volver a encontrar el próximo martes. Si necesitas algún tipo de asesoramiento, ayuda, puedes buscarme en Samuel Saucedo Coach en Instagram, me mandas un mensaje privado, con gusto te contesto. O si no, 376-424-4999. Puedes también mandarme un WhatsApp. Si no, en Facebook también puedes encontrar este mismo contenido, en las redes sociales de nuestra plataforma de Noticias del 6. y vas a poder repasar contenidos de crecimiento personal y liderazgo que te van a ser de gran ayuda para tu vida. Nos vemos en el próximo programa y seguimos con nuestra programación de Canal 6. Gracias.